Oh, animales son muy beneficiosos para los ecosistemas. Proveen a la naturaleza de un equilibrio sin igual, del cual todos gozamos. Pero, ¿sabías que hay animales hermosos que son malos para el medio ambiente? Existen muchas especies de animales que invaden hábitats que no les pertenecen. Y a estos se les conoce como especies invasoras. ¿Puedes creer que estas especies pueden llevar a la extinción de otros animales? Nadie quiere vivir en un mundo lleno de criaturas extintas. Si quieres saber cuáles son estas especies dañinas, acompáñame a esta aventura por el reino animal para que descubramos juntos a las hermosas criaturas que podrían destruir el mundo. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Aniso durante todo el video. El sapo gigante es el mayor turista del reino animal, ya que ha viajado e invadido al continente de Oceanía, varios países del Caribe y algunas regiones de los Estados Unidos. Este animalito es una de las especies invasoras más exitosas que existen, alterando los ecosistemas locales en gran medida. Lo irónico de este sapo es que fue introducido a otros hábitats para acabar con plagas que se estaban comiendo los cultivos. Pero luego de acabar con todas las criaturas que amenazaban los cultivos, el sapo se convirtió en una plaga más. Estos batracios son nativos de América del Sur y son especialmente peligrosos para la vida silvestre debido a sus glándulas venenosas que son muy tóxicas para mamíferos, aves, peces y reptiles. Los insectos son conocidos por ser animales invasores, capaces de eliminar algunas especies vivas. Muchos escarabajos eligen madera muerta o podrida para poder reproducirse, pero ciertas especies de escarabajos atacan y destruyen árboles vivos por completo. Estos insectos pueden hasta ser portadores de enfermedades, como el escarabajo de la corteza del olmo americano, capaz de eliminar zonas de bosques casi por completo. Es más, este olmo americano está casi completamente en extinción. Muy pocos especímenes se encuentran vivos o en buenas condiciones. El cuidado y control de algunas especies es de vital importancia para el sostenimiento de los ecosistemas. Ganso gigante de Canadá Si crees que las guerras humanas son malas, no tienes idea de lo devastadoras que pueden llegar a ser las guerras civiles entre animales. Ganso canadiense Este es considerado como el ave representativa de Canadá, y debido a la gran extensión territorial del país, este tiene la capacidad de alojar diferentes especies de gansos canadienses. Los gansos que habitan las regiones del interior de Canadá y de los Estados Unidos están causando un gran daño a las diferentes desembocaduras de los ríos, especialmente en lugares donde se reúnen muchas especies migratorias y que sirve como hábitat natural del salmón, criatura que sustenta no solo a los humanos, sino también a las aves que peregrinan. Un estudio hecho por el científico federal de vida silvestre, Neil de Wee, indica que los gansos le han declarado la guerra a la desembocadura del río Georgia y a los animales que la habitan. Su territorialismo y tamaño los hacen muy intimidantes para los animales que llegan del sur para pasar el verano y del norte para pasar el invierno. La destrucción al ecosistema está acabando con la cadena alimenticia, un impacto ambiental muy grave. Las cabras Ciertos animales no pueden controlar sus instintivas ganas de comer y un animal que puede comer sin parar es la cabra. Si vas a una granja interactiva, encontrarás cabras, burros, cerdos, gallinas, conejos y mucho más. Aunque es súper divertido, ten cuidado porque las cabras te pueden robar el alimento que tenías para todos los residentes. Estos animales pueden ser bastante perjudiciales para el ecosistema si no se controlan de una manera adecuada como en una granja. Pueden ser capaces de devorar matorrales y vegetaciones enteras y así generar inestabilidad en el suelo durante fuertes lluvias. Las cabras salvajes son peores. Son muy peligrosas en islas como las Islas Vírgenes, ya que las poblaciones humanas están establecidas y los espacios para cultivos son muy limitados en ciertas zonas. Como son animales muy tercos, sin una supervisión adecuada, pueden volverse un problema para tu jardín y para tus vecinos. Tomando en cuenta su instinto de devorar todo lo que les pasa por el frente, varias organizaciones están usando cabras para limpiar áreas cerca, vías rápidas o hasta urbanizaciones, y así no tener que usar máquinas para cortar y mantener el césped. También se están usando para devorar plantas invasoras que podrían destruir los bosques. Monos La mayoría de los animales harían cualquier cosa por comida, y los monos no son la excepción. En la India, los monos representan al dios hindú Hanu Ham, y esto les da una posición de privilegio en las calles de Nueva Delhi, la capital del país. Las personas alimentan a los monos por considerarlos sagrados, y esto ha hecho que desarrollen un gran gusto por la comida humana, y un impulso por obtenerla de cualquier manera. Los monos han empezado incluso a invadir hogares y atacar a las personas para conseguir un poco de deliciosa comida. Realmente lo único que se puede hacer para calmar a estos monos hambrientos es dejar de alimentarlos, algo que probablemente nunca ocurrirá. Pez león Los desastres naturales pueden ocasionar muchos daños a los ecosistemas, causando el desplazamiento de especies a lugares en donde no pertenecen. El pez león llegó al Caribe después de que el huracán Andrew destruyera un acuario en el año 1992. Desde entonces, el pez león ha estado atemorizando a otros peces y hasta turistas. Originario del Océano Pacífico entre India y Australia, para detener la propagación en el Caribe y el Atlántico, algunos científicos han propuesto introducir a su enemigo natural, el mero. Esperemos que esta idea funcione y que el ecosistema del Caribe vuelva a su normalidad. Gatos Los gatos son tiernos, adorables y muy buenas mascotas. Por eso es difícil entender las razones por las cuales en Canadá y en Estados Unidos hay más de 600.000 gatos sin hogar. Parece que cuando estos pequeños se van de casa y se pierden, nunca son devueltos a sus hogares o tampoco son adoptados por otras familias. Los refugios de animales en Canadá y Estados Unidos están saturados de meninos sin hogar y esto ha causado que aumente los esfuerzos por incrementar las adopciones de gatos. Una sola hembra sin esterilizar puede producir miles de gatos en un año. Además, el instinto de caza de los felinos es muy alto y aunque tengan un hogar, ellos disfrutan cazar aves, ardillas y otros animalitos silvestres. Así, reduciendo la población y aumentando la posibilidad de extinción de especies vulnerables. La moraleja de esta historia es, adopta a un gatito. Le darás un buen hogar a una criatura que lo necesita y estarás salvando al mundo. Castor Los ecosistemas están preparados específicamente para ciertas especies según sus condiciones de alimentación y comportamiento. Un animal fuera de su ecosistema puede ocasionar un daño más grave del esperado. Argentina, 1946. Este país importó desde Canadá cerca de 50 castores con el objetivo de incrementar su comercio de pieles. Esto fue una muy mala idea. Hoy en día, más de 200.000 castores extendiéndose hasta Chile están talando un sinfín de árboles a su paso. Hasta ahora no hay ningún funcionario que haya podido controlar su población y la deforestación que han causado. Ratas Las ratas son las especies invasoras que han tenido más éxito al apoderarse de los ecosistemas, ya que no tienen ningún problema en acabar con las especies nativas. Esto se debe a que las ratas son portadoras de muchas enfermedades. Además de que un incremento en la población de estos roedores puede causar la pérdida de fuentes de alimento, especialmente en países en vía de desarrollo. Un ejemplo de esto ocurrió en la isla de Lord Howey en Australia, un pequeño hábitat cuya vida silvestre ha sido destruida por la invasión de las ratas negras. No hay duda de que este pequeño roedor puede dominar el mundo si así se lo propone. Homo sapiens Si hay un animal que ha destruido y arrasado ecosistemas desde el inicio de su existencia, es el Homo sapiens. Lamentablemente, el Homo sapiens somos nosotros. Somos el ser más destructivo en el planeta Tierra, causando grandes desequilibrios como el calentamiento global, extinciones de especies completas, sobreexplotación de la Tierra y del mar, contaminación, superpoblación y el desarrollo industrial. Algunos de estos desequilibrios recién comienzan a ser reconocidos como la contaminación del plástico. Afortunadamente, sabemos que podemos realizar un cambio. Siempre tenemos la opción de hacer las cosas mejor y ayudar a mejorar los ecosistemas y las especies que habitan en ellos. No es que seamos malos, solo nos falta un poquito de conciencia. ¿Qué harías tú para cambiar el mundo? Pitón de Birmania La mayoría de las especies invasoras suelen ser bastante pequeñas, pero el pitón de Birmania no lo es. Este depredador es una de las serpientes más grandes del planeta. Fue introducida por primera vez en los Everglades de Florida, una región de humedales donde el ecosistema de por sí es muy frágil. Y el mayor depredador es el cocodrilo o el lagarto. Lamentablemente, el pitón de Birmania está muy lejos de su verdadero hábitat, que es el sur de Asia. Este gigante y potencial depredador devora especies nativas, incluso atacando a caimanes estadounidenses. Los esfuerzos por controlar al pitón de Birmania han sido ineficaces hasta la fecha, a pesar de estar señalada como una prioridad para su remoción del ecosistema. Mosquitos ¿Cuál crees que es el animal más peligroso para el ser humano? Probablemente pensabas en el tiburón o la serpiente. Pero, ¿qué pensarías si te digo que los mosquitos pueden ser uno de los animales más letales? Los mosquitos son capaces de acabar con la vida de al menos 700.000 personas al año, mientras que la serpiente es una 50.000. Y los tiburones, tan solo 10. Es verdad que los mosquitos no hacen todo el trabajo por sí solos, ya que lo más letal del insecto es la capacidad de transmitir virus o parásitos que causan enfermedades letales para el ser humano como la zika o la chikungunya. La malaria, transmitida también por el mosquito, acaba con la vida de cerca de 400.000 personas e incapacita a otros 200 millones durante días. El dengue, la fiebre amarilla o encefalitis japonesa, son otras razones por las cuales los mosquitos son muy peligrosos. Este insecto es difícil de tratar, ya que el problema en sí no es el animal, sino, desafortunadamente, las enfermedades letales que transmite. Hoy, aprendimos una muy importante lección. Las especies que son nativas de ciertos lugares del mundo deben quedarse en esos lugares, porque si son llevadas a otras partes del planeta, pueden causar estragos irreparables en los diferentes ecosistemas. Los animales que han invadido otras regiones del mundo han acabado con especies locales, han llevado enfermedades y han desequilibrado la cadena alimenticia, no solo afectando a los animales, sino también a los seres humanos. Por eso es mejor dejar a cada animalito en el lugar al que pertenece. Gracias por ver este video. Y si te gustó, recuerda suscribirte y darle un me gusta. ¡Hasta la próxima! Recuerda hacer clic en el icono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.